Amores de pantalla Palabras sin miradas Verdades medio falsas Promesas de una noche que se van con la mañana Sentir está prohibido Parece que es delito Hoy más desconocidos Van directo hasta la cama sin decirse su apellido Con el corazón dormido Hay tantas cosas que echo de menos Besos que nacen desde el alma y que no mueren en el cuerpo Cosas que nos perdemos Si desperdicias el momento que le quedan los recuerdos Cosas que ya no vemos Y frente al espejo No nos reconocemos Sentir no está prohibido ¿Quién dijo que es delito? Si el miedo tiene frío El amor no da la cara Y terminamos en lo mismo Con el corazón vacío Hay tantas cosas que echo de menos Besos que nacen desde el alma y que no mueren en el cuerpo Cosas que nos perdemos Si desperdicias el momento que le quedan los recuerdos Cosas que ya no vemos Cosas que ya no vemos Frente al espejo No nos reconocemos No Me echo de menos De menos No nos reconocemos No nos reconocemos